This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey, que onda raza como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les quiero contar dos cosas que han estado pasando, una de ellas es en Youtube y la otra es en las consolas Y bueno, vamos a ir primero con Youtube, bueno, que pedo con Youtube? Bueno, Youtube ha estado cerrando varios canales ¿Por qué motivo? Bueno, es porque Rockstar está mandando cerrar los canales que suben demasiado GTA V O por lo menos los que suben trucos de dinero de GTA, ok? Entonces, yo si se han dado cuenta, últimamente no he subido trucos de dinero por esa razón Pero, si estoy subiendo trucos de RP o estoy subiendo trucos para entrar a lugares secretos O de pinturas o cosas así, no cosas más leves, cosas por las cuales no me banean Entonces, yo estoy como que en algo más tranquilo Pero hay gente que si se dedica a subir trucos y trucos y trucos todo el pinche día de dinero y dinero y dinero Yo solamente subo uno cada cierto tiempo y no me gusta repetirlos Entonces, yo no estoy tan expuesto, pero si tú lo haces es muy probable que te vayan a banear Así que te recomiendo que no lo hagas, ok? Y también están baneando a las personas las cuales están haciendo los trucos de dinero Así que también te recomiendo que si lo haces, lo hagas pues de cierta manera un poco más pausado Por ejemplo, haces, no sé, un millón ahora, después haces un millón en dos días más y así Pero no los hagas todos de un chingazo porque te van a banear Luego no quiero que van a estar llorando y que no sé qué, que no me avisaron y que no sé qué Yo les estoy dando el aviso, Rockstar no está dando ningún aviso Simplemente va y te banean y te cierran el canal si es que tienes uno, ok? Por subir trucos de dinero Así que estate muy pendiente de estas cosas Pero bueno, espero que les guste esta información La otra es acerca de las consolas ¿Qué pasa en las consolas? Bueno, como todos saben, cuando se empieza a acabar agosto y empieza septiembre Empieza la temporada de baneos, ok? ¿Y esto de qué se trata? Bueno, si tú usas mod en tus consolas o las tienes cipiadas o pirateadas O como si no las quieras llamar Es muy probable que si las usas te vayan a banear Así que te recomiendo que si tú las tienes cipiadas o modeadas o como tú quieras No, no, no las vayas a usar ¿Por qué? Porque te van a banear, es lo más seguro, es temporada de baneo Así que es muy probable que te chinguen tu consola Y vas a tener que venderla y comprarte otra, ok? Así que ya estás enterado, espero que te guste esta pequeña información Si tienes alguna duda, déjamelo aquí en la parte de abajo, en los comentarios Y yo voy a tratar de responderte lo más rápido posible Recuerda darle un pinche like, eso te lo que es este video Suscribirte a las redes sociales, el canal para estar enterado de cada video Recuerda que ahorita en un ratito más vamos a estar en el canal de Twitch Para que vayas y juegues con nosotros Vamos a estar avisando el madre Yo soy el Primo Azul, nos vemos en la próxima Bye Chau Chau